Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi visión de mi ves Ella está ahí La pelota la tiene Paulo Rosales Le están ganando la marcación de Barraza Pasito para aquí, pasito para allá Se mete Paulo, quiso ingresar al área No puede, se cayó Barraza Y viene Paulo Rosales Le pegó al arco Rosales Palo gol 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 Tata Un sueño Pero no es así Despertate y disfruta de la primera división Y del triunfo en el Clásico Soltate y larga todo lo que tenés dentro Invitate a soñar con un campeonato en el que pelíes bien arriba en la tabla Estate tranquilo Unión Que estos jugadores dejan hasta la gota de sudor por la camiseta Golazo de Paulo Rosales para un Unión que merecía la apertura Gana Unión, gana el Tate Unión 1 Colón ninguno en el Clásico Bolonia le metió un puñete al balón Y quedó otra vez el balón para que venga saliendo Para que saque la pelota Sarmiento La tiene el maestro Está buscando por el sector izquierdo Rosales La pelota está en muy buen pie La tiene Rosales, pica Jerónimo Barrales Que pase metió Barrales está peleando, ganándole a Leandro González No cobra nada el árbitro, la tiene Barrales Centro para Rosales, centro para Rosales Centro que viene buscando Manotio Pozo Y en el remate Gol Montero Gol 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 Tata Tateque El memo Montero, el pibe de Paraná Entró para definir, para tocar la pelota al fondo del arco Contragolpe letal de Unión en 18 minutos Unión gana 2 a 0 Sí, Tate Te parece mentira Unión está en la máxima categoría Y encima ganando el clásico Después de volver Porque estos años Los hinchas vivieron con el alma aferrada A un dulce recuerdo de primera división Por eso Como un pájaro que vuelve a encontrarse con su nido Unión vuelve a encontrarse con la victoria En el partido más importante Y por eso ahora tus hinchas Tate Errantes en las luces del brigadier Te buscan y te nombran con orgullo 18 lo hizo el memo Montero Unión Ahora le gana a Colón 2 Eres una droga amor que mata Una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para Un desequilibrio que tortura Eres lo que más quiero Contigo yo me muero Eres mi más grande amor Robaste mi corazón Eres lo que me tiene con vida Eres mi más grande amor Me hace perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción Una adicción Una afetamina Eres una droga amor que mata Una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para Un desequilibrio que tortura Eres lo que más quiero Contigo yo me muero Eres mi más grande amor Robaste mi corazón Eres lo que me tiene con vida Eres mi más grande amor Me hace perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción Una afetamina Eres lo que más quiero Contigo yo me muero Eres mi más grande amor Robaste mi corazón Eres lo que me tiene con vida Eres mi más grande amor Me hace perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción Una afetamina Eres mi más grande amor Eres mi más grande amor Robaste mi corazón Eres lo que me tiene con vida Eres mi más grande amor Me hace perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción Una afetamina Todos nos vemos Buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve Y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llaves La, 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 la No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo Y espero Saber por qué Estando tan lejos No te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la No llores más, que la noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá No existe ese frío que te trajo, no quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado, creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas Cantando a pesar de las llamas Gritando a pesar de las llamas Tanto sufrimiento y que alegría, ¿no? Estoy emocionado Felicitaciones, ¿no? Todo el esfuerzo tuyo, de tu familia De un año de mucho trabajo De algunas dudas, no tuyas La convicción desde el principio de todos los chicos Los felicito de verdad ¿Alguna vez me contaste que te preparaste toda la vida para esto? ¿Dedicaste toda tu vida a ser director técnico? Desde que eras pibe que juega con las figuritas Es verdad Es la emoción más grande que puedo tener en mi vida ¿Y la familia te bancó mucho? ¿Y la familia te bancó mucho? ¿Y la familia te bancó mucho?